Creo que en este país la derecha debería dejar de hablar de ETA para empezar a hablar de España y de los españoles y españolas y del proyecto que tengan para ellos y para ellas, más que nada porque ETA no existe. Y yo ya entiendo que esto no gusta según quién, por lo que sea. Me parece miserable que no guste, pero bueno, hay gente que no le gusta, pero es que ETA no existe. Entonces sería bueno que la derecha y la ultraderecha en este país hablan de otra cosa.